Así como el ancho mar, como el solitario llano, como la noche sin luna, como el lucero lejano, como la lluvia implacable, como el silencio encantado. Así se encuentra mi vida, porque sé que te has marchado y en esta inmensa soledad de mis recuerdos te voy soñando y en mis sueños me repito que hay que olvidar lo que ya se encuentra muerto y conservar lo que aún no se ha perdido. Y aunque he tratado de encontrar esta salida en los recónditos lugares de mi alma hay una voz que me recuerda que es mentira, que se pueda olvidar cuando se ama, que se pueda olvidar, cuando se ama. Así como el ancho mar, como el solitario llano, como la noche sin luna, como el lucero lejano, como la lluvia implacable, como el silencio encantado. Así se encuentra mi vida, porque sé que te has marchado y en esta inmensa soledad de mis recuerdos te voy soñando y en mis sueños me repito que hay que olvidar lo que ya se encuentra muerto y conservar lo que aún no se ha perdido. Y aunque he tratado de encontrar esta salida en los recónditos lugares de mi alma hay una voz que me recuerda que es mentira, que se pueda olvidar cuando se ama, que se pueda olvidar cuando se ama.